Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. Este es el espacio Natalia por Arganda. Natalia pregunta, El Pueblo responde. Natalia pregunta y El Pueblo responde. El Pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada. Con ella, queridos oyentes, la más bella Natalia Sánchez. ¿Cómo estás, Natali? Hola a todos, pues muy bien. ¿Estás contenta? Bueno. Pensando en el fin de semana. En el fin de semana, sí, aunque todavía queda. Queda mucho para el fin de semana. Además dicen que el día 15 es fiesta. Uy, ya lo sabes tú, ¿eh? No, 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 no. Vamos a ver. El 15 no es fiesta en Arganda del Rey. Ay, pero Arganda del Rey pertenece a Madrid, así que se puede hacer un... Pero no es festivo en... O sea, que no hay puente. En Arganda no, pero en Madrid Capital sí. Claro. ¿Y tú dónde estás? Yo estoy ahora mismo aquí en Arganda. Pero entonces, si en Arganda... Tú estás en Arganda ahora mismo, ¿no? Por lo tanto, si en Arganda no es festivo el día 15, pues no es festivo el día 15. Y punto. Y ya está, claro. Ay, Jorge. ¿Qué? Tú sabes que ese día la gente va a la pradera. ¿A la pradera? Está allí. ¿A qué pradera? Pasándolo bien a la pradera de Madrid. ¿Pero qué me quieres decir? Dímelo claramente. Nada. ¿Qué? Que si quieres nos vamos todos juntos a la pradera a pasar el día. Pero dímelo claramente. Que no sé cómo decirte. No, qué malo que eres. Natalia pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de Natalia Sánchez. ¿Con qué pregunta nos sorprende, Natalí, que te vi en este día? Pues ya estamos en mitad de la semana y queda poco para celebrar San Isidro, como decimos, que seguro que a muchos de vosotros os gusta esta fiesta porque es muy tradicional y hay dulces muy ricos. Nosotros hoy no os vamos a hacer pensar mucho porque ya la semana haces tragos y vamos a hablar de una expresión que seguro que todos habéis oído en algún momento o incluso la habéis usado. Así que ahí va nuestra pregunta de hoy que la ha formulado nuestra compañera Estefanía Vallejo. ¿Cuál es el origen del refrán mucha mierda? Vamos a ver lo que habéis contestado. ¿Conocen la expresión mucha mierda? Sí, me suena. ¿Le suena? ¿Y qué puede querer decir? Es lo que se dice a los actores que van a ser en el teatro, ¿no? Dentro del ámbito del teatro. ¿Y la conoce de alguna u otra forma? ¿Se la suele decir a alguien o...? No, es para expresar suerte, no. ¿No se la ha dicho a algún compañero de trabajo, algún amigo...? Quizá en alguna ocasión, pero no es habitual. ¿Y usted conoce lo que significa la expresión? Digo lo mismo que este señor. ¿Y la ha empleado alguna vez por algún compañero, algún amigo...? Pues no. ¿Sabes lo que quiere decir? ¿Mucha mierda? Sí, mucha suerte, ¿no? ¿Y crees que está metida en un tipo de ámbito, metida en un círculo, algún tipo de teatro? ¿Dónde se suele decir más? Sí, en la zona artística, ¿no? En el teatro, en la danza... ¿Y de dónde crees que puede originarse la frase? Pues no lo sé, la verdad. ¿Te resulta un poco respectiva, en plan, mucha mierda, o...? No, la verdad es que no he estado en baile muchos años y ya estoy muy acostumbrada a esa expresión. ¿Y la sueles emplear tú de alguna forma, o...? Solo en danza, en ese ámbito, sí. ¿Y a alguna persona que no esté metida en danza no se le suele decir? La verdad es que no, no me gusta mucho la expresión fuera de ese ámbito, la verdad. ¿Conoce usted la expresión mucha mierda? Mucha mierda cuando se inaugura una obra de teatro. ¿Y alguna vez le ha empleado usted para decírselo a alguna persona? Sí, cuando, por ejemplo, cuando se ha ido al baile, o se ha ido a una autosión de teatro, cuando presentamos aquí el motín de arganda, sí se dice mucha mierda. ¿Y qué quiere decir en realidad mucha mierda cuando se le dice a alguien? ¿Le desea algo o...? Mucha mierda viene de cuando se... Antiguamente en los teatros iba a caballo. Y había mucha mierda porque dejaban los caballos, las mierdas, en la puerta de los teatros. Me parece a mí que eso viene de ahí. Sí, pero esto ha de ser algún tipo de buena suerte a las personas. Suerte a lo que están actuando. ¿Conoce usted la expresión mucha mierda? Mucha mierda, sí. Sí. ¿Y qué quiere decir la expresión? Que hay mucha mierda. Que está muy sucio todo, ¿no? Efectivamente. Que está súper sucio. Pero en todos los aspectos. ¿Y alguna forma que quiera decir... O sea, que quiera decir otro tipo de significado de la frase, no lo conoce? Yo qué sé, joder. ¿Conoce usted la expresión mucha mierda? Eso no es habitual, pero sí que se dice, sí. ¿Y para qué se suele decir? Pues para cuando hay... Pues mucha mierda. Para cuando hay una cosa que no va bien y que hay mucha corrupción y que hay mucho ladrón y que las cosas no van bien y ya está. ¿Y conoce usted otro significado de la propia frase? ¿Otro significado? Y que se le dice a alguien mucha mierda. ¿Qué cree que quiere decir? Pues porque hay mucha mierda sobre alrededor, en donde nos encontramos, en los sitios, pero no por la porquería, no por la caca, sino porque está todo mal. O sea... Esa es mi expresión. Bueno, bueno, muy bien la mayoría, ¿eh? Si es que sé yo que en el sureste nos gusta mucho usar los refranes, porque son muy prácticos y vienen al pelo en muchas situaciones. Por eso casi todos le habéis oído en muchos momentos, pero de su origen, que es muy curioso, no todos me habéis podido decir algo, aunque algunos sí que os habéis acercado un poquito. Pero vamos por el principio, y es que esta expresión se usa para desearle a alguien suerte en algo. Y aunque siempre se ha utilizado mucho en los ámbitos teatrales, también se ha extendido su uso fuera de ese ámbito. En cuanto a su origen hay dos posibles teorías, aunque muy parecidas. Por un lado se dice que en la Edad Media los artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo observaban a las entradas la cantidad de excrementos que había. Porque si había muchos significaba que había alguna feria o fiesta importante, por lo que habría mucha gente y público que viera sus representaciones y así podrían ganar más dinerito. Y por otro lado se dice que el origen se remonta al siglo de oro español, más concretamente a las corrales de comedia. Antes de empezar la función, uno de los artistas se asomaba a la puerta para comprobar cuánto excremento había. Cuanto más había, más carruajes y espectadores pudientes estaban presentes en la representación. Puesto que no se cobraba entrada a la obra, sino que el público tiraba monedas al escenario al finalizar el evento. Así que esto suponía mayores ganancias. Y nada más, yo me despido por hoy. Os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos hagáis llegar sugerencias sobre la arganda. Y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa podéis hacerlo en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que paséis un buen día. Hasta mañana. Adiós querida. Hablaremos del gobierno. Ah, vale. Adiós. Adiós a todos. Adiós, adiós. Natalia pregunta y pide, pide y pregunta Natalia Sánchez en la sección Natalia por Argandia. Natalia en la sintonía de Onda Cero, Cien Punto, pero no hay puente. Natalia por Arganda. Quien sabe el próximo en responder puede ser usted. Tu centro de uñas y estética en Arganda del Rey se llama Uñas Belinda, manicuras, pedicuras, esmaltado semipermanente, uñas de gel, uñas de acrílico, mantenimiento y relleno, depilación con cera. Uñas Belinda. Cita previa en el 679 87 68 53. Apunta 679 87 68 53. Para estar linda, uñas Belinda. Onda Cero, el 100 del sureste.